Estamos trabajando todos los días para que la gente se mueva mejor, viaje mejor por la ciudad de Buenos Aires, siempre apostando al transporte público y para eso la tecnología ayuda muchísimo. En esto de centro de monitoreo vamos a poder controlar todo lo que sucede en la ciudad. Semáforo, todo el sistema de autopistas, el metrobús, que estamos sumándole ahora lo que se llama el sistema predictivo, que nos va a ir diciendo dentro de cuánto va a llegar cada colectivo. Toda la información de la movilidad en la ciudad la vamos a tener concentrada en este lugar. Nosotros venimos trabajando ya hace un par de años en ordenar todo lo que es la venta ambulante ilegal en la ciudad. Había varias zonas de la ciudad que estaban prácticamente tomadas, que se fueron una por una ordenando, 11, Avenida Avellaneda, que estuve el sábado recorriendo y caminando, toda la zona de Coita y Rivadavia, hasta Plaza Flores prácticamente, la zona de Estación Retiro, Estación Constitución. Y yo diría la última zona así tomada literalmente era Liniers, que yo me había comprometido con los vecinos de Liniers, que lo íbamos a hacer. Y bueno, lo hicimos. Se hizo el ordenamiento y como en todos los casos, la tarea es separar lo que es la mafia, donde hay mafiosos que quieren cobrarle a la gente por poner una manta en la calle, que venden mercadería robada o trucha, se mezcla con la venta de droga. Eso es afuera, definitivamente, como fue en cada uno de los casos que les mencioné. Pero también hay gente que lo hace como medio de vida, como medio de subsistencia. Entonces a ellos, como hicimos en el caso del 11, de 11 siempre les buscamos una alternativa.